¿Cómo están amigos de YouTube? Hoy te voy a dar consejos para proteger tus ojos del sol. Nuestra vista es el sentido más importante que nos permite el 80% de información visual, no solo de imágenes, sino de todas las sensaciones que la acompañan. ¿Por qué es importante cuidar nuestros ojos? Es muy importante cuidar nuestra vista, ya que vienen a ser la ventana del mundo y se encuentra expuesta a la contaminación, estrés, cansancio y otros factores peligrosos que pueden afectarla. Por lo menos una vez al año nos debemos realizar un chequeo y en el caso de que nos percatemos que nuestra vista está fallando, acudir inmediatamente a un especialista. Los cuidados que debemos de tener Debemos comer saludablemente ingiriendo frutas y verduras que contengan vitaminas A y C y alimentos que contengan omega 3, de las cuales una buena alternativa son las zanahorias que están cargadas con betacaroteno, ya que es un antioxidante que reduce el riesgo de la degeneración macular. No es muy recomendable usar lentes de contacto por más de 12 horas, ya que puede causar daño permanente a la vista. Si usas lentes de medida, utilízalos de manera permanente, asegurándote de que tengan la protección adecuada contra los rayos UV. Consejos para proteger tus ojos del sol Proteger tus ojos con unos lentes de sol adecuados es fundamental para tu salud visual, ya que los peligros de la radiación ultravioleta son muchos. Por ello, te alcanzo estos consejos. Se recomienda comprar lentes de sol que bloquean el 100% de los rayos UV. La capacidad para bloquear la luz UV no depende del precio ni de la tonalidad oscura de los lentes. Hay que comprarlas en una óptica de confianza con el asesoramiento de un especialista. En este verano, lo mejor es evitar la exposición entre las 10 y 3 de la tarde, que es un horario en el que los rayos UV son más fuertes. Pero si tienes que permanecer al aire libre en esas horas, lo ideal es que protejas tus ojos con un sombrero acompañado de un buen lente de sol. Nunca mirar directamente hacia el sol, ya que su radiación provoca un daño en la retina que muchas veces puede ser irreversible. El uso de lentes de sol, una gorra o sombrero de ala ancha, es lo ideal para todo cuando hay una alta exposición al sol. Si usas lentes de contacto, ten cuidado ya que, aunque cuenten con protección UV, esta no es suficiente y necesitarás utilizar lentes de sol. Es recomendable elegir lentes de sol con curva o envolvente mejor, ya que así podrá evitar que entren los rayos solares por los lados y por arriba de los lentes. No olvidar tener en cuenta a los niños y personas mayores de la familia. Es bueno saber que el daño en los ojos provocado por el sol puede ocurrir en cualquier época del año, no solo en verano. Por ello, hay que asegurarse de utilizar lentes de sol siempre que te encuentres al aire libre. Finalmente, es muy importante visitar periódicamente al médico especialista. Esperando que este consejo te haya servido, te invito a suscribirte a mi canal. Gracias.